Si yo no soy musulmán, ¿también debo llorar para Emon Hussein o no? Hay pasajes bíblicos que nos enseñan a obedecer al último profeta de Dios. El mensajero de Dios, Muhammad, la pasea con él. Como en Deuteronomio 18, 18, cuando el profeta Moisés enseña a los hijos de Israel obedecer al último profeta de Dios, descendiente de los hermanos de los israelitas. Quiere decir, un descendiente de los ismailitas, que el único profeta entre ellos es excelentísimo Muhammad. En 18, 18, profeta Moisés dice a los israelitas que Dios le ha enseñado así. Profeta, les levantaré de medio de sus hermanos o hijos de Israel. Dios dice, voy a levantar un profeta de entre los ismailitas, como tú, como Moisés. Ese profeta es como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Voy a poner palabras sagradas, palabras de Dios en la boca de ese profeta. ¿Ese profeta quién es? Excelentísimo Muhammad. Estamos leyendo Deuteronomio. Si una persona es judía, una persona judía cristiana, debe obedecer la norma de Dios que está en Deuteronomio. Dios le está enseñando. El profeta Moisés dice, Dios va a enviar un profeta en medio de los hermanos de los israelitas, que son los ismailitas. Ese profeta, según muchos otros pasajes bíblicos, es excelentísimo Muhammad, la pasea con él. Entonces, Dios dice, pondré mis palabras en su boca. Si yo soy buen creyente, voy a obedecer la norma de Dios. Si Dios ha mandado las palabras a través de ese gran profeta, lo voy a obedecer. Y dice, él les hablará todo lo que yo le mandaré. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, la pasea con él, le va a enseñar todo lo que Dios le ha enseñado. Entonces, si una persona sea una judía, entonces esa persona debe obedecer esa costumbre, la tradición, la zona del profeta del islam. Si es cristiano, más que Deuteronomio, más que otros pasajes en el Antiguo Testamento, también tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que le enseñan a obedecer al último profeta. Tal como el profeta Jesús, la pasea con él, en muchos pasajes en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, enseña a los apóstoles, a los seguidores, a los buenos cristianos, obedecer al paráclito Ahmad, el último profeta, el último enviado, que es como Jesús, es un profeta de Dios. Entonces, el profeta Jesús enseña a los apóstoles, como en 14.26, en el Evangelio de Juan, 14.26, dice, pero el paráclito Ahmad, que el Padre Dios enviará en mi nombre, os los enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, las enseñanzas que nos ha dado el profeta Muhammad, la pasea con él, es una enseñanza sagrada, en la Biblia como en el sagrado Corán, en Taurá como en los Evangelios. Entonces, si una persona es creyente en Santísimo Jesús, en Santísimo Moisés, o es un buen musulmán que cree en el profeta Moisés, en el profeta Jesús, en el último y el mejor profeta de Dios, excelentísimo Muhammad, la pasea con él, esta persona, entonces, toma las enseñanzas del profeta del Islam. Un día, Imam Hussain entró ante el profeta, y el arcángel Gabriel estaba junto con el profeta, y le estaba dando la revelación. Entonces, el arcángel Gabriel le dijo al profeta, El arcángel Gabriel le dijo al mensajero de Dios, ¿Quieres a Hussain? ¿Muhammad, quieres a Hussain? Entonces, ¡Oh, Jibril, oh, arcángel Gabriel, ¿cómo que no amo a mi hijo? ¿Cómo no puedo amar a mi hijo? ¿Lo amo? ¿Con todo mi corazón lo amo? El profeta respondió así. Entonces, el arcángel Gabriel le dijo, ¡Qual! El arcángel Gabriel le dijo al profeta, ¡Oh, profeta, tu comunidad, las personas que pretenden ser musulmanes, ¡Oh, no asesinar a Hussain! ¡Oh, profeta, tu comunidad, las personas que pretenden ser musulmanes! ¡Oh, no asesinar a Hussain! Arkan Khalil Gabriel extendió su mano, فاتاهو بتربتن بايدا ترخو اون pedazo de la tierra blanca. فقال فيها ده الارض يقتلبن. Enes a tierra van a martirisara tu hijo este. Enes a tierra. Donde tierra de Kárbala. فَلَمَّا دَهَدْ بَعْجَبْرَيْلِ Cuando Arcángel Gabriel se fue. Eso era tan pesado, tan fuerte para el profeta del Islam. صلى الله عليه وسلم. Entonces el mensajero de Dios salió. Y guardando este pedazo de la tierra en su mano. Y estaba llorando. El profeta del Islam lloraba por la tristeza del Imam Hussain. Por el martirio de Hussain, el profeta del Jura. Tenía en su mano tierra de Kárbala. Entonces llegó donde Aisha, su esposa, llorando. Y Aisha le preguntó, ¿qué te pasa? Y dijo. Arcángel Gabriel me ha anunciado, le me ha dicho. Que mi hijo, a mi hijo Hussain le van a asesinar. Esto va a ser mقتulo, va a ser asesinar. En la tierra del Taf. Le van a martirizar en la tierra de Taf. Es otro nombre de la tierra de Kárbala. Y mi comunidad se va a desviar después de mí. Después salió el profeta del Islam de la casa. Entonces encontró a otros compañeros. A Ali, Imam Ali Alayhi Salaam. A Abu Bakr, Omar, Huzayfah, Ammar, Abu Dhar. Am Abu Bakr, Imam Ali Alayhi Salaam. por qué era el profeta, por qué era el Jeho es tan fuerte, qué era el profeta. Más yupquí que vas a la que te ha pasado, tú te ha pasado, esto lo que te ha pasado, El Espíritu del Espíritu del Espíritu Santo Y el Arcángel Gabriel me ha mostrado, me ha enseñado que esa tierra va a ser el lugar, la escena donde martirizan a Hussein Entonces el Arcángel Gabriel que ya había ido, pasó al profeta a los compañeros A cada uno cuando llegaba ellos le preguntaban por la razón la cual el profeta estaba llorando Y el profeta daba la misma explicación y lloraba como le está enseñando a todos Lloren para mi hijo Hussein que le van a martirizar Si una persona llora por la tristeza de Imam Hussein No va a seguir el camino de los enemigos del Imam Hussein alayhi salam